Bueno, indudablemente que es un trasfiel a la candidatura del compañero Abel Martínez, pero el partido de la liberación dominicana tiene mecanismos para reunirse y tomar decisiones. Es muy probable que no hubo una forma de hacer química con el equipo del compañero Abel Martínez y el compañero Francisco Javier García. Es una pena que la capacidad y la experiencia que tiene el compañero Francisco Javier García, el partido la debe aprovechar, pero el compañero Francisco Javier García, yo sé que no se va a retirar de la campaña, él dejará de coordinar, pero se va a dedicar al partido que necesita de gerente como él para estructurar una fuerza que pueda seguir apoyando al candidato para convertirlo en presidente. El mejor aliado del partido de la liberación dominicana es la obra de gobierno que realizamos durante 20 años.